en la primera parte vimos que cuando se tallan dos materiales puede ser que se electricen y luego a veces se hacen las descargas los materiales con los que se tallan pues dependen de qué signo van a quedar también vimos que es posible atraer o repeler objetos que no estén electrizados directamente pero que se pueden electricizar a través del fenómeno de la inducción todo eso vimos en la primera parte para ver qué onda con los rayos ahora sí vamos a hablar de lo que son los rayos producción por favor pero no ese rayo ese tipo de rayo no compa este productor productor otros rayos otros rayos no tampoco los rayos esos sino las descargas eléctricas de esos rayos tenemos que hablar como eso de andar tallando materiales es un poco impráctico a un cuate llamado james windsurf se le ocurrió inventar una máquina que sacaba chispotas y con eso pude estudiar más la electrostática la máquina al ir girando va guardando esa electricidad en esos cilindros si dejo los electrodos separados un centímetro se requieren al menos 30 mil volts entre ellos para que salte la chispa obvio si los alejo más requieren más voltaje para que la chispa salte entonces si los rayos de una tormenta son descargas eléctricas o sea enormes chispas eléctricas entre el suelo y la tierra imagínate cuántos gol deberá haber para que una chispotota brinque un kilómetro la chispa salta entre el aire el aire es un aislante si yo le pongo un papelito así como para aislar y no dejar la chispa miren miren no sé qué me de papelito pero tampoco es un aislante que alcance a aislar la chispa entre ellos miren qué bonita funciona mi máquina y ustedes no la tienen yu 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 aún no se tiene un modelo preciso de cómo se forma un rayo una hipótesis es que en la nube hay colisiones entre las gotas de lluvia sobre enfriadas los copos de nieve y el granizo debido a las corrientes de aire esos choques provocan que los copos se electricen de manera positiva juntándose en la parte superior y los granizos se cargan negativamente en la parte baja de la nube las cargas negativas debajo de la nube inducen cargas positivas en la superficie de la tierra igualito del globo electrizado con los papelitos cheque como al estar polarizado la nube y la tierra va saliendo como un pequeño rayito y que va queriendo bajar 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 pero también de abajo sale y cuando se encuentra ching ya ven entonces los rayos bajan de la nube a la tierra pero también suben de la tierra a la nube y es la descarga que vemos ahí de la luz rayo y relámpago en este caso son sinónimos porque es la luz que vemos de la descarga eléctrica y viaja pues obviamente a la velocidad de la luz es el resplandor que vemos el trueno es el sonido el sonido se provoca porque cuando pasa así la chispota se calienta se calienta muy cañón el aire alrededor de esa chispota y entonces se provoca que se vaya expandiendo así la onda sonora y por eso la onda sonora viaja a la velocidad del sonido y la luz viaja a la velocidad de la luz por rayos los rayos buscan lo más alto en una punta así para proteger una construcción de un rayo se usan para rayos este esencialmente es una varilla metálica conectada a un cable eléctrico que a su vez se conecta a una malla de alambres entrelazados enterrada al pie del edificio algo que se le llama sistema de tierras benjamín franklin lo propuso el para rayos y hasta tenía un pequeño uno pequeñito en su escritorio lo bueno es que don benjas nunca le cayó ningún rayo pónganse atentos a esto las antenas de tv no son para rayos porque su cable no va a dar un sistema de tierras a dónde va conectado el cable de la antena mamá ya se quemó la tele los mexicas pensaban que los truenos eran los sonidos que hacía el dios tlaloc al romper sus vasijas para dejar vaciar su contenido en forma de lluvia que bonito no los rayos matan aproximadamente a dos mil personas cada año en todo el mundo por eso es bien importante que tú sepas que hacer en caso de que te agarre una tormenta en medio así del campo en checa lo que debes hacer y lo que no debes de hacer si te agarra una tormenta en esa circunstancia lo primero que tienes que hacer es que si estás si tú eres lo más alto en un lugar por ejemplo en un campo de fútbol o así en planito lo que tienes que hacer es ponerte en cuclillas no irte a los árboles no te curas en los árboles ponte en cuclillas porque si tú eres lo más alto el rayo es el que te va a buscar y chin te va a caer a ti te va a caer el rayo mira el rayo te va a caer si estás dentro de un auto quédate ahí metido en el auto porque la carrocería va a funcionar como si fuera una jaula una jaula de faraday o sea como un blindaje si entonces pues vas a estar bien protegido si estás dentro de un auto si estás en el mar una alberca o en el río pues salte de volada porque si cae el rayo en el agua es como si cayera un cable de electricidad en la tina así que salte de volada si estás en un cuerpo de agua falso o verdadero dos rayos no caen en el mismo lugar falso 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 de toda falsedad los rayos pueden caer varias veces en un mismo lugar si no pregúntenle a los edificios más altos que hay por ejemplo en nueva york que les caen un montón de rayos cada año o en la verdadero cuando a una persona le cae un rayo puede sobrevivir es verdad verdadero si a una persona le cae un rayo puede sobrevivir pero también puede no sobrevivir están las dos posibilidades si ustedes vieron la primera parte de este vídeo de oh rayos ustedes habrán visto que pues este me di unos toques cuando agarre la manija después de haber caminado por la alfombra que hay que hacer si a uno le pasan ese tipo de cosas tan seguido pues uno tiene dos cosas o quitarse los zapatos cada vez que uno entre a esa área no creo que sea muy higiénico que digamos o bien que con una llave te descargues previamente antes de entrar y tocar la manija entonces primero tocas la manija y después ya se descarga se salta la chispita y luego ya abres la manija y ya no te la toques que se ve que bonito para que vean que si sirve la ciencia para cosas interesantes bueno estimada gente bonita espero que les haya gustado estos dos vídeos acerca de los rayos que hayan aprendido muchas cosas interesantes y bueno pues este yo ya me voy porque parece que va a llover fíjense el cielo se está nublando parece que va a llover ay mamá me estoy mojando ahí nos vemos eh chequenle